Muérase. Muérase. Coño, si vas a tu vas a tu. Muérase. ¿Qué? Pong. Último Pong. ¡Eh! Pong. ¡Eh! Pong. Que no hacía Pong. Osea, si hacía Pong, pero no murió. Pong. 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 Ok. ¿Puedo bajar por aquí? ¡Ahhh! ¡No! ¡Cuánto duele! ¡Ahhh! No doli-no-no dolió tanto. El malo está comprobando cuánto daño de caída viva comerme por una ca... ¡Por favor! ¡Hijo de esa! No lo entenderías. Una de la vida tiene que saber cuántos metros puede sobrevivir de caída. Y solamente hay una forma de saberlo. Solamente hay un problema, y es que el día que falles el cálculo, ya no haces más cálculo. Pero bueno... ¡Hostia, un mamut! ¡Hola! Los mamuts siempre me han gustado. Un elefante con mucho pelo. Sabes lo que te quiero decir, o sea... ¡Haz! 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 ¡Haz Si tienes un perro muy grande, también te puedes pisar sin querer y hacer mucha puta. Quizás el perro grande solamente te tuerce el tobillo y el mamut, a lo mejor, te aplasta. Tampoco le vamos a criticar al pobre. Puedo matarlo. Hostia si puedo matarlo. Vale, muerto, muerto. ¿Cómo llevo? Oh cabra. Vaya carnicería he hecho. Vale, vámonos. Lo que sí se me dificulta es hablar que flipas. ¿Tú sabes? Porque... Tengo que ir de... De espejo en espejo. Eh... Lo de... Día uno, día de uno... ¿Eh? Hele, ¿no? Oficienos. Vesfandos. Vesweive. Pues yo no puedes ir. ¿Vas? 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 Ya ves, tú. No puedes ver. ¿Vas? ¿Vas? Caesar. Pues... ¿Vas? ¿Vas? Bastante. ¿Vas? Vale. Vale. Ah, está cierta pena que... Que el juego no sea muy entretenido a la hora de moverse. ¿Sabes? ¡Vamos a cortar! ¡Suscríbete! 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 Seguí bien la típica habilidad de Far Cry No, 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 no... ¡Gracias! ¿No suele aguantarlo los cráneos? ¿No? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Que ha pasado. Que si no es demasiado fácil. Si yo te entiendo. Si eres la hostia. No. No. Ah, es que por ahí no era. Literalmente hay un camino, ¿sabes? Pero yo me he dicho a mi mismo. Nada. No. Si me puedo complicar la vida. E ir. Borreando por los techos. No lo hago. Y digo. Yo subo por ahí. He ojo. Una vez así me flipé y salí del mapa. Justamente a la manera que acabas de decirlo de hecho. ¡Muchas flechas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Salva válsas!